Muy buenos días en Jesús y María Santísima. Hoy estamos aquí en el santuario de Nuestra Señora María Llave Espiritual de la Fe en jornada de oración, día de gracia y de bendición atendiendo el llamado de Nuestra Madre Santísima para orar por nosotros. Como ya han sabido, hemos estado en muchas jornadas de oración, días de gracia y de bendición por Colombia. Ahora Nuestra Madre Santísima nos está pidiendo orar por el mundo entero, es orar por toda la humanidad, es orar por todos nosotros. No es que la Santísima Virgen nos está infundiendo miedo o temores, no. Pero es que debemos unirnos en oración para evitar tantas cosas que pueden pasar, que están pasando en la humanidad, en todo el mundo. Es Nuestra Madre Santísima quien viene del cielo con permiso del Padre Celestial, con permiso de su Hijo Santísimo, para decirnos, oren, pidan por ustedes mismos, por el mundo, por la humanidad, para que Dios pueda estar en los corazones de todas las personas, porque Él quiere estar en todos los corazones. Es un momento de tu tiempo, es un momento que nos pide la Santísima Virgen María para rezar un santo rosario. Los invito aquí al santuario. Oramos el santo rosario continuamente. Estamos hoy hasta las 10 de la noche. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer un esfuerzo, porque no es para cuando pasen cosas malas, no es para cuando necesitamos a Dios, no es para que tengamos un Dios que sea apagafuego, un Dios de emergencia, no. Debemos orar, orar para estar protegidos, para estar bendecidos. Aquí en el santuario estamos hoy hasta las 10 de la noche. Un esfuerzo por nuestra Madre Santísima. Que nuestra Madre Santísima pide por nosotros. Es para nosotros. Así que, hacer el esfuerzo, venir al santuario. Los que viven en otras ciudades, se pueden unir con nosotros a través del link que ya ha estado enviando por las redes sociales. Dios les pague por atender ese llamado de nuestra Madre Santísima. Dios les pague por estar orando por nosotros mismos. Dios les pague por orar por este mundo tan necesitado de Dios. Tanto es que viene nuestra Madre Santísima a pedirnos que oremos por nosotros mismos. Dios les bendiga. Dios nos bendiga a todos. María Santísima siempre esté con nosotros, acompañándonos y dándonos sus palabras de amor, de paz, de comprensión y santificación. Gracias. 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 Gracias.